El 26 El 26 del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Diomedes En Carrizal, tierra de poetas Cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia Entre la junta y patillal Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillal Sobre lomas y sabanas Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Como bien sea Arras de santos Yo me bebo Jesús Mi sangre Y el gran mantiguelías Mis muchachitos Ay, aquel niñito Hoy bien se halló Se lo llevaron Su padre pa' Villanueva Hoy es un joven Que regresó Y está orgulloso De estar de nuevo En su tierra Un acordeón Fue el gran encanto De aquel niñito Que presenció Una parranda Tocaba Emiliano el viejo Ese día me iba al colegio Y allí parao me quedaba Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Ay, aceptaré de mentira Porque papá me pegaba Porque papá me pegaba Ay, oh Y ella está mal Mi compadre Demérico Acueda Salvatito José Ay, con el esfuerzo Que hacían mis padres Gané diplomas En un plantel educativo Yo fui bien criado No de ambulante Les agradezco Como buen hijo El servicio Y si pudiera Reconocerles Dos corazones Que renovaran su edad Y se volvieran A enamorar Y al poco tiempo Naciera yo nuevamente Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Ay, cantando versos del alma Al volver a recordar Cantando versos del alma Al volver a recordar Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Me llamo Dios Me decía Y me vuela Junta a mi pueblo Me llamo Dios Me decía Y me vuela Junta a mi pueblo Y ya te crece Mi periodista ¡Sálvega Maruco Huello! Era como el camino Que no tenía final Como la luz eterna De la luna o el sol Y era el viento Era brisa De mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, ¿por qué no me dijo? Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma Otra vez dolido Ya se le olvidó Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando Y su ilusión Este mismo al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleven mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real? Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Tú, tú sabías que te adoraba 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 El silencio que hoy dejas tú lo vas a vivir Igual que en la montaña que sin ríos se quedó Un desierto sin oasis será tu vida Cuando crezca el mina por siempre tu herida vuelve a revivir Cuando crezca el mina por siempre tu herida vuelve a revivir Si eras como yo que tenía que golpear y golpear a la vida Era como yo con el mismo calor de dos velas encendidas Sorprendido estoy que hice esa pasión siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador luchando a vencer Él se juega su batalla y yo el amor no quiero perder Porque no me pudiste decir Porque lo tuve yo que entender Porque no me pudiste decir Porque lo tuve yo que entender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisiera bajar a las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr me vuelvas a adorar Y matar mi dolor Y yo Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Deja que mi dulce palabra Penetre a tu alma como esta canción Deja que en cada madrugada Llegué a tu ventana a hablar del amor No importa que diga la gente Que un hombre prudente perdió la razón No temas que yo soy consciente Y si llego a veces ya sabes quién soy No temas que yo soy consciente Y si llego a veces ya sabes quién soy Deja que me muera llorando Que importa que yo sufra así A mí el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí A mí el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí Y quién no se pone a llorar Rogándole a una mujer Qué vida tengo que llevar Qué forma se está de perder Dios mío No, 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 no Ay, perdonen, pero los amores obligan a un hombre a ser tan sufrido Por alguien que no corresponde, que no cree en mi nombre y que nunca ha sentido Yo he perdido muchos amores y cuando he llorado por una mujer Deja que yo supe que llore hasta que las flores vuelvan a nacer Deja que yo supe que llore hasta que las flores vuelvan a nacer Deja que me muera llorando, que importa que yo sufra así A mí el llanto no me hace daño, como el que ahora me haces tú a mí Y quien no se pone a llorar, rogándole a una mujer ¿Qué vida tengo que llevar? ¿Qué forma se está de perder? Dios mío Ay, Maraújo juega y los hermanos ya todos los juegan Vivimos en un mundo diferente, no sé lo que tu alma siente ni si pensarás en mí Motivos tengo más que suficientes para dejarte de creerte y no acordarme más de ti Pero no doy que va, siempre me vence la fuerza del amor que llevo en mí Pero no doy que va, siempre me vence la fuerza del amor que llevo en mí Mentira será contarle a la gente que he dejado de creerte y no me acuerdo más de ti Y olvidarte es mejor que no lo intentes y tú fuiste y será siempre la razón de mi existir Y aquel que nada contra la corriente, se cansa y ahogado puede morir Y aquel que nada contra la corriente, se cansa y ahogado puede morir Por eso es que estoy al pie de tu ventana, implorándote amor si quieres de rodillas Sintiendo un gran dolor porque sin ti ni digas, a un rumbo hacia un amigo y tú no dices nada Y si no consigo conmoverte el alma, de esta tierra me voy como un ave perdida Gritando como un loco y en cualquier esquina, dirán que un día murió, dirán que un día murió Que tanto te adoraba Y con mucho cariño Para Giorgett, María Clara Romperita Por el lado de Giorgett, mi teñor Los años van muriendo lentamente Pero el día que no te veo parece que pasando Confiado que un buen día cambié mi suerte Y te destinas a creerme lo mismo que hago yo Pero que va, lo ignoras como siempre Tú rías mientras me sangra el corazón Pero que va, lo ignoras como siempre Tú rías mientras me sangra el corazón Yo miro tanta gente que se mira con amor Y enseguida me pongo a pensar en ti Suspiro, se abren los ojos, te miro y me parece Que es más linda coqueteando frente a mí Pero tan solo es un espejismo Una vaga ilusión siempre es así Pero tan solo es un espejismo Una vaga ilusión siempre es así Por eso es que estoy al pie de tu ventana Implorándote amor si quieres de rodillas Sintiendo un gran dolor por ti Sin ti mi vida va rumbo hacia un abismo Y tú no dices nada Y si no consigo conmoverte el alma De esta tierra me voy como un ave perdida Estando como un loco y en cualquier esquina Mirá que un día murió Mirá que un día murió Que tanto te adoraba Ven y mando al Benito López Y a Dalomar ¡Suscríbete! 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 Una de vez en cuando Para evitarme el problema De andarla buscando Porque así es que me la paso De tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa Que abrir una nevera Y destapar una cerveza Pa' curar un guayabo Yo que la paso tomando Pa' curar las penas mías Con una cerveza fría Me puedo quitar el guayabo La tiendecita se llama Los recuerdos de ella Porque por ella es que bebo Casi todos los días Y amanezco en guayabado Y salgo pa' la tienda En busca de conseguir Una cerveza fría Pero me puse a pensar Que si la tienda es mía No más hago levantarme Y abrir la nevera Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya a pasar El guayabo Allá en los recuerdos Los recuerdos de ella Y me acompañan Doña Guardiola del Castro Y en los recuerdos de ella Y en los recuerdos de ella Eso es serio Cuando el hombre es parrandero Y es sentimental Siempre se pone a tomar Cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio Es porque le va mal O si no es algún problema Que tiene en la casa ¡Ay! O de parte del desengaño De alguna muchacha Lo entristece y entonces Se pone a llorar Y yo que beba O no beba Siempre vivo en guayabado Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Y me acompañan El alemán de el char Y salen todas ¿Quién preguntará por mí después que me fui a perderme en mi andar? ¿Quién me contará de ti si sufrese el dolor el que me hace mortal? Esta vez, esta vez, ya de claro de luna, esta vez, esta vez No saldrá el sol de siempre, que triste quedaré Si nunca vuelvo a verte y me toca apagar las estrellas una a una Ay dime si no es cierto que viví por ti y que tú me has dado tan solo sufrir Pisaste las flores que había en mi jardín y era lo más lindo que había para mí Caminaré como un errante el fin hasta encontrar quizás mi propio fin Yo buscaré como olvidar de ti, que puedo hacer si lo quisiste así Ay si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba ya yo no sería Y no hubiera metido mis manos al fuego, no me quemaría Aún tengo aquí en mis manos el agua que regaba, rosas que eran mías Pero ya doblaron campanas en mi alma, mi amor se moría Yo no conocí el perdón por Dios, no la puedo perdonar Señor Yo no conocí el perdón por Dios, no la puedo perdonar Señor Yo no conocí el perdón por Dios, no la puedo perdonar Es de noche ya, lo ves La tarde se acabó Se tenía que acabar Mira mi reloj Y a ver que va a amanecer Pronto amanecerá Dime ya, dime ya Lo que vas a decirme Dímelo de una vez Que me espera un camino Se cansó de pedir Las limones mendigo Y todo aquel que da Algún día algo recibe Ay, quiso detenerme Lo vi en su mirar Dijo iba a adorarme Que lo iba a intentar Pero yo iba doblando La costana ya Tenía que marcharme En su final Caminaré Como un errante Y al fin hasta encontrar Quizás mi propio fin O cielo azul O cielo azul Que tienes para mí Ya doblaron Ya doblaron Campanas En mi alma Mi amor se moría No te puedo perdonar No te puedo perdonar No te puedo perdonar Por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar 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 Ay perdóneme señorita, si en algo llego a ofenderla Ay perdóneme señorita, si en algo llego a ofenderla Pero esto es tan bonita, que no me canso de verla Ay pero esto es tan bonita, que no me canso de verla Yo no lo olvido un momento, yo creo que usted me ha embrujado Yo no lo olvido un momento, yo creo que usted me ha embrujado Y estoy tan enamorado, que la sueño hasta despierto Y estoy tan enamorado, que la sueño hasta despierto Y esto me hace acordar, de mi compadre Juan Alfredo Sierra Ruta Música Ay la sábana de la junta, testigo de mi sufrir Ay la sábana de la junta, testigo de mi sufrir Que ya le pueden decir, lo mucho que usted me gusta Que ya le pueden decir, lo mucho que usted me gusta Música Música Ay que buscas tú en mi alma, ay que quieres mi vida de ti No ves que ya no hay nada, que no hay palabras que decir O acaso se te olvida, hay tus manos diciéndome adiós Música Como es que no recuerdas, mis ojos llorando a tu amor Que desde aquel momento, siento que vivo del dolor Y le ha quitado fuerza, al viento y a mi corazón Aún recuerdo la gaviota, quedó un día llevándose ante sus alas El alma mía y me hizo llorar Sabía que la amaba tanto bien, no sabía cuando la estaba volando Cuanto sentía y se echó a volar Música Música Quedó sin una estrella el cielo por ti Y la noche en tiniebla fue mi vivir Alguien dijo en la tarde se oyó el gemir De un hombre muy solitario por su sentir Música Solo por la gaviota que un día voló Y se llevó mi vida más que señor Solo por la gaviota que un día voló Y se llevó mi vida más que señor Música Música Dicen que el que se aleja, ay más fácil se le hace olvidar Pero aquel que se queda, siempre el recuerdo vivirá De tanto sentimiento, ay el alma quiso doblegar Y el corazón sufriendo, queriendo el recuerdo matar Hasta la piel me siento, que el sol me quedó sin cesar Testigo fue el silencio, que el llanto me hizo desahogar Sé que en las playas del mar, las olas mueren y otras también volverán Por mí rebeldes también morirán Has llegado a tu final Y eso me duele, sé que muy triste estarás También me hiere, pero es el final Música Siempre se dice y llora por un amor Porque de alguna ausencia nace el dolor Aunque con la esperanza va la ilusión Queda un hondo herida en el corazón Solo por la gaviota que un día voló Y se llevó mi vida más que señor Solo por la gaviota Que se llevó mi vida y más que señor ¡Ay hombre! Solo por la gaviota Que se llevó mi vida y más que señor Solo por la gaviota Que se llevó mi vida y más que señor ¡Adiós! ¡Adiós! Ay me siento triste, me siento solo Llora corazón herido Todavía no eres la indiferencia Que pudo acabar conmigo Busco fuerzas que me den Valor y sentimiento Soy muy débil ya lo sé Y eso me ha dejado desolación Cuanto diera por tener El alma endurecida Yo no puedo comprender Porque es tan sensible mi corazón Me tienes desesperado y acorrelado con tu poder Me duele tu indiferencia porque me tratas así mujer Me duele tu indiferencia porque me tratas así mujer Quieres arruinar tu vida En busca de una aventura Lo siento pero te digo Si te vas, si te vas, si te vas Te olvido Si te vas, si te vas Te olvido Si te vas, si te vas Te olvido Ahorita mismo te estás saliendo No vale que te recuerde No vale que te recuerde Llevo placeres que te han marcado Y es algo que a mi me duele Te he dejado de querer Cuán largo es el cansancio Desengaños por doquier Han dejado huella en mi corazón Pero pronto volveré A sentir la esperanza El destino me enseñó Nunca resignarme ante un gran dolor Me tienes desesperado y acorrelado con tu poder Me duele tu indiferencia porque me tratas así mujer Me duele tu indiferencia porque me tratas así mujer Quieres arruinar tu vida En busca de una aventura Lo siento pero te digo Si te vas, si te vas, si te vas Te olvido Si te vas Ay te olvido Si te vas, si te vas Te olvido Si te vas Ay te olvido Si te vas, si te vas Te olvido Si te vas Te olvido Si te vas, si te vas Te olvido Si te vas, si te vas Te olvido Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Todo el mundo pelea si dejo una herencia Si guardo un tesoro no lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios ¡No voy a la gloria de Dios! Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es Ay, hombre Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá están peleando los peyores En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá están peleando lo que yo deseé Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Ay, hombre Cuando el mundo pelea y deja una herencia Si guardo un tesoro no lo gozo yo Y a poder el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Un padre De la gasto en mujeres bebida y bailando Y a poder el diablo de la gente Un padre, el grande casco Por eso la gente se va a la gloria de Dios Ay, yo sé bien que te he sido infiel Que ven el hombre casi no se nota Me despiste que lo haga una mujer Porque tiene de valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me diste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vicino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre, un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú, no me respondes todo lo bello Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¡Adiós! 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 Dios le dijo al hombre Portese bien Agapártelo nunca, haga la guerra Muchos no le han querido obedecer Por eso en el mundo hay tantos problemas Y también le dijo a la mujer Cuide bien del hombre que la quiera Sabe usted que no puede serle infiel Porque pierde mi bendición eterna Entonces ya sabe que ha perdido Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya Y que alce la mano Si existe un hombre Que haya trapezado solo una mujer No, ninguno lo hace Y la que escoge Es porque la quiere y la adora también Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Música Música Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una tierra lejana vivía un soldado muy fiel Lo tenuan en un cuartel donde muy triste vivía y allí muy poco salían Porque no tenía poder, y no lo dejaban ver, a una novia que tenía Iban pasando los días, vivía muy triste el muchacho, no podía vivir borracho Porque no le daban rol, tenía que pasar dolor, sin que nadie lo aliviara Y tampoco lo dejaban, toma un trago de licor, cantaba besos de amor, y al mismo tiempo lloraba Cantaba besos de amor, y al mismo tiempo lloraba Un bonito día de lluvia, nos levantaron temprano Los tenientes le entregaron, un pedazo de papel Al mirarlo pudo ver, que su novia le escribía, diciéndole que ese día Se podía encontrar con él, habló con el coronel, pa' que le diera el permiso Pero el superior le dijo, que ya no podía salir, y que se tenía que ir Porque lo habían trasladado, quedó tan triste el soldado, que ni siquiera insistió Su cuerpo se estremeció, mientras sus ojos lloraron Su cuerpo se estremeció, mientras sus ojos lloraron Con la esperanza perdida, el muchacho salió entonces, resolvió esperar la noche Pa' volarse del cuartel, que era muy duro pa' él Marcharse para otras tierras, dejando a su compañera Que más nunca volvió a ver, la noche empezó a caer Muy silenciosa y oscura, él cometió la locura De salirse muy temprano, y un sentinela obligado Tres veces le disparó, aquel soldado cayó Y ya casi muerto dijo, el que nació de un cariño Por un amor se murió El que nació de un cariño, por un amor se murió A quien te quede la locura Se la locura Para el tibre Carrillo, Pátito y el jato del gara en San Juan Usted piensa que yo voy a rogarle para que me quiera Ya creo importante del mundo la dueña No más porque tiene lo que a mí me falta Pero se olvida que todo no es la plata Que el mundo está lleno de cosas pasajeras Y ese fue ese error que el orgullo la mata Hay una riqueza más grande en la vida Hay una riqueza más grande en la vida Que la nobleza que nace del alma Hay una riqueza más grande en la vida Hay una riqueza más grande en la vida Que la nobleza que nace del alma Puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida Cuando los años la tengan vencida Teniendo todo y le falta el amor Puede ser que no me toque sangrar más su herida Porque es muy triste sentirse en la vida Culpable de ocasionar un dolor Yo mucho la quiero y con detén me mira Pero me resigno, soy buen perdedor Yo mucho la quiero y con detén me mira Pero me resigno, soy buen perdedor Para el genuino, Luis Alfredo Sierra, Alfredo López Y el médico del pueblo, Beatriz Usted piensa que yo Porque soy pobre no tengo derecho A sentir amor dentro de mi pecho Pero también tengo lo que a usted le falta Un corazón lleno de doble sentimiento Es que le andón, pero que van a entender eso Si analizo y pienso que nació sin alma Vea que Dios tarda, pero nunca olvida Vea que Dios tarda, pero nunca olvida Rodándose miran las cosas más altas Vea que Dios tarda, pero nunca olvida Vea que Dios tarda, pero nunca olvida Y rodándose miran las cosas más altas Puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida Que busque flores y solo hay espina En el preciado jardín del amor Pueda ser que no le toque buscarlo Esto y tira Como si fuera un objeto se olvida Que soy humano y tengo corazón Usted con dinero compre cosas lindas Que yo gano aplausos con una canción Usted con dinero compre cosas lindas Que yo gano aplausos con una canción Usted con dinero compre cosas lindas Que yo gano aplausos con una canción Yo no sé cuál estrella me dio ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó Ni la suerte que a mí me tocó ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma, en el pueblo también Ya sabrán que no soy tan perfecto Ya sabrán que no soy tan perfecto pero humilde al fin Y ante todos ustedes confieso que quiero vivir Ven conmigo soñadora, ven conmigo soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, ni luna eres tú Te prometo olvidar cuando esté junto a mí No recuerdo ni aquella que le dijo un beso Mis canciones sentidas que no hablan de ti Soy un loco perdido por tu corazón Un romántico en noches enamorador Y esa es la realidad que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo, gire donde quiera Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad, quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar las penas de amor Esta soledad que me va a matar Esta soledad, esta soledad que me va a matar Te quiero mucho, te digo que no es muy rara La vida que va y viene Olvido, no sé si pronto Me olvidas, te quiero mucho Te digo, no sé si pronto Me olvidas Para el padrino de Gran Santiguelías Ormán, no sé si pronto Ya Hay varios segundos, González, que la saluda Bajo aquel azul cielo y la brisa Me hice soñador Fui cantor bajo un sol de acordeones Y amigos de ayer Y ella estaba soñando una tarde y la vi por ahí Cuantas cosas no quise decirle, no pude y cañé Y en el alma guardaba un secreto, me enamoré al fin Ven conmigo, soñadora Ven conmigo, soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, ni luna eres tú Y aunque traten de hallar el olvido en los ojos Sé que tengo en tu alma guardado un lugar Y aunque vuele muy lejos, aquí vuelvo yo Aunque sea tan humano y cometa un error Tú sabrás comprenderlo y me perdonarás Creo que ya no hay remedio, lo nuestro es amor Ven y volvemos a otro mundo, yo iré donde quieras Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad Quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar la pena de amor Y esta soledad, y esta soledad Que me va a matar, que me va a matar Esta soledad Te quiero mucho, te digo, pero es muy rara La vida que Magni tiene Olvido, no sé si pronto Me olvida, te quiero mucho Te digo, no sé si pronto Me olvida, te quiero mucho La vida que Magni tiene Me voy pero ten presente Me voy pero ten presente Que muy dentro llevo tu imagen grabada Eso fue lo que le dije Aquel momento antes de partir No olvides que el amor cuando es del alma Aquel que se encuentra lejos De allá se quiere venir Y yo un momento de esto vuelvo Porque es que me he dado cuenta Que sin ti no puedo vivir Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Muchacha como sería Ay muchacha como sería Para andar contigo por todas partes Y no dejar de mirarte Y al frente tuyo, yo cantaría Para darte por cada verso un besito Y así cantar más bonito Todas las canciones mías Y de todas cantarte te necesito Y de todas cantarte te necesito Es donde siempre te he dicho Que sin ti yo no viviría Ay sin ti, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Mamá también me regaña Ay mamá también me regaña Porque duro días sin ir a la casa Y tú también me regaña Y tú también me reclamas Tal vez pensando que es culpa mía Ay mi amor Yo quizá cuanto daría Para estar siempre a tu lado Y no apartarme de ti Ya no puedo dejarte sola ni un día Porque es que ya el alma mía No sabe vivir sin ti Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Ay sin ti, sin ti, sin ti Y allá en Agua de Dios Daniel Ortiz Y en Ambalema Los hermanos Chacón Orjuela En Mito Lima Yo vivo pa' quedarte mi vida Y tan solo para darte amor Y tan solo para darte amor Yo vivo pa' quedarte mi vida Y tan solo para darte amor Si tú eres mi reina consentida Lo más grande de mi corazón Si tú eres mi reina consentida Lo más grande de mi corazón Nunca me dejes solo en la vida Porque yo te lo pido mi amor Ay si pudiera bajar una estrella Y ponerla en tus manos Comprendieras que existe en la tierra Un hombre que solo quiere darte amor Me daría la luz de tus ojos Pa' que iluminar a mi oscuro sendero Que camine y tropiece entre piedras Porque me hace falta la luz De tu amor Ay Yo vivo pa' quererte Yo vivo pa' adorarte Yo vivo pa' quererte Yo vivo pa' adorarte Y me paso las noches en vela Dibujando tu rostro de reina Mis compañeros Mauricio Mariano Y el humo Y el grande Costón Manuel Echeverría Vamos a hacer justicia Y en Nueva York La linda Carolina Y Alberto Esteban Miel Ay nací para adorarte mi linda Nací para adorarte mujer Nací para adorarte mi linda Nací para adorarte mujer Si tu eres la dueña de mi vida Por eso no te quiero perder Por eso es que te pido en la vida Que no me dejes solo ni en él Ay si me dieras un beso en la boca Y la miel de tus manos Me enredaba en tus caricias locas Para ser el dueño de tu dulce amor Necesito la luz de tus ojos Para que ilumine mi oscuro sendero Que camine y tropiezo entre piedras Porque si tu eres la luz Ya me oscuro Ay Nací para quererte Nací para adorarte Nací para quererte Nací para adorarte Nací para quererte 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 Doctor Ronnie López, escuche su paciente Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era cierto mi vida esa vez solo era un sueño Y enseguida me viste rodar como hasta el viento En el tiempo en que yo enamorado aún no sabía Que destino me correspondía ser querido o más bien olvidado Hoy quisiera que por fin te aparecieras Me sonrieras y llorarás con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Solitaria frente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Flotores, ángel, maya, millón y flores con futuro Linda Michele, Marta Carena y Esteban Augusto Los hijos de mi comadre, Marta Torres ¡Adias Casime! Era triste saber que no había una razón en tu vida Para amarme y dejar que algún día se cumplieran mis sueños Y hasta quise enfrentarmele a Dios Y pedir de rodillas que dejaras todo por mi amor sin sentir tanto miedo Duele ahora saber que lo amado no pudo llegar Y es así porque Dios lo ha querido y así lo será Fue imposible tu amor Fue imposible tu amor pero creo que algo sentiste Al mirar en mis ojos lo triste Que causó mi imposible deseo Hoy quisiera que por fin te aparecieras Te sonrieras y llorarás con mis penas Cuanto diera por llegar allá mi vida Y encontrarte solitaria en esa esquina Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Y en un arrebato de esta loca vida Date un beso aquí en la boca Y en un arrebato de esta loca vida Amor Ese que escribe versos Refletos de verano Estando en primavera Ese soy yo Y esa linda camellia Que se quedó sin alma Que no comprende nada Eres sin duda tú Ese que por ser bueno Lo tiran a la nada Y que no creen la fama Ese soy yo Esa de ojitos negros Y que se cree la dueña De todas las miradas No entenderá el amor Que diferente sería mi vida Si me quisieras Y que tus labios Y se someten a tus condiciones Porque derrochas Amores y lujos Porque provocas Tantos desengaños Porque es muy triste Vivir de apariencia Porque mujer que no quiere a ninguno Demostrarán mil fracasos los años Y se te van estos años En fantasias placenteras Y se te van estos años En fantasias placenteras Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa quimera Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa quimera Ese que escribe versos Que casi no saluda Que siempre está en la luna Ese soy yo Y esa linda camellia Que está metida en todo Hablando más que nadie Es un sueño de amor Esa que mira siempre Con mucha picardía Con ojos aguileños Esa me mata a mí Hay muchos que la adoran Otros que la desprecian Y muchos que la elogian Para verla feliz Es porque tiene ese algo extraño Que al conocerla Uno presiente que ya hace tiempo La conocía Es como ver aquella esperanza Que el alma sueña En los instantes de soledad Y melancolía Porque tú sabes que tienes preciosa Un atractivo que rinde a los hombres Que no resisten tus ojos, tu boca Y lo sometes a tus condiciones Porque derrochas amores y lujos Porque provocas tantos desengaños Porque es muy triste vivir de apariencia Porque mujer que no quiere a ninguno Demostrará mil fracasos los años Si se te van estos años En fantasías no se enteran Si se te van estos años En fantasías no se enteran Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa quimera Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa quimera Música 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 Yo iba a buscarte aquel día Llevaba un presentimiento Tu novio Tu novio encontraba la forma De que yo no te diera Sabía que yo te quería Y tú no te daba cuenta Que dolían tus encantamientos Y él siempre te mentía Porque las piedras se atravesaron Porque callé No quería mirarte heridas Música Yo no pude creer Que tuviera Que tuvieran tenido que partir ¿Dónde está la razón? Música El secreto murió justo a Dios No hubo tiempo de gritar Me atragando con mi confesión Tanto amor Tanto amor para que Si entregaste tu vida a un don Juan ¿Dónde estará el verdadero culpable De un destino tan cruel? Yo sufría tanto Yo sufría tanto olvidar Y él se reía de ti Yo no podía ni siquiera decirle Que él te va a hacer morir Y ahora que vives en mi pensamiento No puedes comprender Yo no te olvido Te llevo siempre Vives conmigo Aquí en mi mente Vives conmigo Aquí en mi mente Gustavo Molina Pequín Pumasa Mis amistades Música Yo iba a buscarte aquel día Se oscureció más la tarde Que el mismo agua se lo deseaba Impedirme el camino Que era tan negro el presagio Que fui encontrarte durmiendo Y el sueño de aquello que esperas Despertar en lo eterno Yo iba a buscarte aquel día Quería desahogar mi pecho Sabiendo que era un imposible Cambiar tu sentimiento Y a tu alma no se aguantaba Tantos desprecios y engaños Que quiso volar escondida Y guardar su secreto Porque el tiempo se robó Y a tu juventud Y a tu juventud Adiós Que sea lo que aquí no pudiste ser Música Yo sé que ahora estarás En el cielo cuidándome Andar más cerquita de mí Sintiendo cada paso que doy Cuando me hace vivir Cuando me hace vivir Que tu espíritu puede escuchar Mis canciones, mi voz Y las penas de mi corazón ¿Dónde estará el verdadero culpable De un destino tan cruel? Yo sufría tanto al mirarte entregada Y él se reía de ti Yo no podía ni siquiera decirte Él te va a hacer morir Y ahora que vives en mi pensamiento Lo puedes comprender Yo no te olvido Te llevo siempre Vives contigo Aquí en mi mente Vives contigo Aquí en mi mente Yo no te olvido Te llevo siempre Música Música Esta vida que yo tengo es muy bonita, es muy bonita Música Pa' que no se me acabara fuera bendita, fuera bendita Pa' poder vivir cerquita de las cosas que más quiero Que no me pusiera viejo, pa' estar siempre jovencito Ay, cantando, cantando, cantando versos bonitos Música Cantando, cantando, cantando versos bonitos Música A la edad de quince años, ya yo cantaba, ya yo cantaba Música Y al lado del gran colacho, me llené de requisitos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Música Cantando, cantando, cantando versos bonitos Música Música He vivido todo el tiempo enamorado de una morena Música La que meritoriamente, quiso que fuera yo el dueño de ella La pobre ha salido tan buena, pero casi vive sola Porque salgo a toda hora, a cumplir mis compromisos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Música Cantando, cantando, cantando versos bonitos Música Vivo muy agradecido de aquella gente que me acompaña Música Música Por donde quiera que voy, cada día más dándome fama Yo no sé cómo se paga, este gesto tan bonito Quiero repartir mi alma, dándole a todo un poquito Ay cantando, cantando, cantando versos bonitos Música Cantando, cantando, cantando versos bonitos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Ay, ya te vas a casar, mujer Y yo me quedo solito Este es el último día que me dejas Para adorarte en silencio Al fin se va a terminar, mujer A mí ninguna me quiso Te tengo un pretendiente, mejor Yo nunca tuve dinero Tú me querías así Fui por encima del mar Me adoraba Que tu gente vestió Tu amor a un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir Deseando de corazón Que no sufras Que Dios te dé lo mejor Ay, no me verás nunca más Solo te pido, mami Please, la despedida final Duerme conmigo esta noche Qué tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por eso, por eso rijo Por acá Siempre he dicho Que, que, que Viva con sobre Mis queridos Culpar A ti No me ganes De hecho